Un saludo amigos de AudioTénica, mi nombre es Juan Tamayo, ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica. En este video vamos a hablar sobre la TU-C50, Sistema de Discusión Digital. Nuestro sistema de discusión digital está basado en cable categoría 5E, lo que lo hace muy económico a la hora de instalar. Veamos las características del sistema. Características generales del sistema. Todo el sistema tiene una resolución de 24 bits a 48 kHz, lo que hace una resolución muy real y no hace cortes ni en las altas ni en las bajas frecuencias. Todo el sistema es cableado a través de cable categoría 5E, lo que lo hace muy económico a la hora de instalar. Puede ser a través de password o una instalación convencional de redes de datos. El sistema se instala en cascada, sale del controlador hacia cada uno de los componentes y lo puedo hacer, como les dije, en cascada o puedo cerrar el circuito haciendo un loop seguro. Puedo instalar por cada unidad de control hasta 50 unidades de discusión y 3 unidades de control en el mismo sistema, logrando así una configuración máxima de 150 unidades y máximo 10 unidades al tiempo. Ahora miremos características específicas de cada dispositivo. La unidad de control. La unidad de control posee un panel frontal en LCD. En el panel frontal yo puedo ajustar el nivel de volumen de los altavoces de las unidades de discusión. Puedo accionar o parar la grabación. El sistema permite grabar 4 pistas en formato WAP o 2 pistas en formato MP3. Puedo llamar memorias. El sistema permite grabar hasta 8 memorias. Y posee un ajuste. El ajuste lo puedo hacer a través de como operador, que es la persona que está operando el sistema, o administrador, que es la persona que administra y configura el sistema. Posee un pulsador de devolverse. Adicionalmente posee un LED que indica si la señal de audio está en pico o no. Posee un LED que indica si se está controlando remotamente. El sistema posee un puerto IP. Yo lo puedo conectar a la red como tal. Y lo puedo controlar a través de un iPad o cualquier otro tipo de dispositivo móvil, ya sea tablet o celular o un computador. Sin necesidad de descargar aplicación o software, porque todo el sistema está basado en una página web. tenemos la configuración link, CU link, y es si dos o tres sistemas están conectados como este, indica si está o no conectado. Tenemos la configuración chain, DEU chain, y si es una cadena de unidades de discusión conectadas, y tenemos el LED de DEU power, y es que el sistema le está entregando potencia a las unidades remotas, o está siendo alimentada eléctricamente por otra unidad de potencia. Adicionalmente, tenemos el pulsador de REC, cuando yo ajusto o activo la grabación, este LED se enciende, y por último, tenemos un LED que indica si la memoria USB que se está grabando o no está activa, y el pulsador de potencia. La parte trasera de la unidad está compuesta por un puerto Ethernet para la conexión a la red IP del sistema, dos conexiones de NRJ45 para conectar dos unidades adicionales de control, para lograr los 150 unidades si así lo requerimos. Tenemos dos conexiones de NRJ45 para conectar las unidades de discusión, tenemos conexión A y B, yo puedo tener dos circuitos independientes o puedo generar un loop cerrado. Tenemos cuatro salidas, y la salida 1 siempre va a estar, puedes conectarla en balanceada o no balanceada. De entradas tenemos dos entradas, micrófono o línea, la cual yo puedo configurar desde el software de control, y una entrada en línea para conexión de un sistema auxiliar. Y adicionalmente puedo conectar dos sistemas de interpretación simultánea. La unidad de discusión tiene en su parte frontal un pulsador, el cual activa o desactiva el micrófono, o si está configurado puede realizar una solicitud de llamado. Adicionalmente tiene el altavoz, y al lado izquierdo posee una entrada para audífonos. La conexión de audífonos tiene un control de volumen, y yo puedo seleccionar qué canal escuchar, porque el sistema permite una transmisión hasta de cuatro canales a través de todo su cableado UTP. El canal FL, llamado floor o piso, es el canal principal, y es lo que se está escuchando a través de los altavozis. Y puedo seleccionar si quiero escuchar el canal 1, 2 o 3. Adicionalmente, en la parte trasera, cuando el micrófono está activo, tengo un LED indicador. Ese LED indicador lo puedo cambiar hasta en ocho colores diferentes. En la parte inferior de la unidad de discusión tenemos dos conexiones en RJ45. La primera es para conectar desde la unidad que viene un cable UTP, y la segunda, sale un cable UTP a la siguiente conexión. No importa el orden que lo conectemos. Y la tercera conexión es un RJ más pequeño que es utilizado solo para la actualización de firmware. El micrófono. El micrófono viene en dos longitudes, 16.9 o 22.8 pulgadas y debe ser solicitado a parte de la unidad de discusión. Posee dos puntos de pivote, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Y en la parte superior viene un LED indicador. Su conexión es XLR de tres pines y funciona con una fuente de fantasma de 24 voltios. Y viene acompañado de un protector de viento. Una de las características principales de la unidad de discusión es que yo puedo cambiar el micrófono si así lo requiero. Para este caso puedo utilizar un micrófono U857Q con una cápsula microline. 1, 2, probando. Como pueden observar la unidad de discusión sigue operando. Lo único que estoy sacrificando es el indicador luminoso como en este caso. Cuando realizo el cambio de micrófono hay dos opciones. Una es que necesito reducir el coste del proyecto y puedo utilizar un micrófono Pro 49Q que es más económico. Y la segunda es cuando el espacio acústicamente es muy difícil o tengo mucho ruido ambiente puedo ubicar micrófonos con cápsulas más cerradas del tipo microline. Como pueden observar el sistema no tiene una unidad de discusión tipo presidente. Porque le damos la opción a través de un dispositivo móvil de ejercer control o no sobre el sistema. Se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo móvil sea teléfono o tablet y no se requiere una aplicación en especial. Tan solo ingresar al web browser de su dispositivo y digitar la dirección IP del sistema. Puedo prender o apagar del micrófono que yo desee. La unidad de discusión en la parte de atrás tiene un LED indicador el cual puedo seleccionar hasta 8 colores diferentes con el fin de separar por grupos a los integrantes de la discusión. Acámos de ver el ATU-C50 nuestro sistema de discusión digital. Recuerda que con el podemos lograr hasta 150 delegados en la misma discusión y con una resolución de 24 bits a 48 kHz. Y todo esto instalado a través de un cable UTP5E convencional, lo que lo hace muy económico. Si desean tener información de compra, por favor diríganse a nuestra página web y ahí encontrarán su distribuidor local en cada país. Recuerda seguirnos en redes sociales, YouTube, Facebook, AudioTrenica Latinoamérica e Instagram, AudioTrenica LA, todo junto. Muchas gracias y espero verlos en un próximo video. Hasta la próxima.